No exploramos con las ovejas, pero vamos a explorar con el Scouter, que casi ya iban a tener una buena. Yo diría que Borgoñón es muy buena para hacer FC en mapas cerrados, para mí es top. Vale, tenemos ya los 6 en comida, le ponemos el 2. Tenéis que estar atentos al sonido de las ovejas, eh. Y ahora ya, somos 1200, vamos a mejorar un poquito el Billordel, ¿no? Entonces, si vamos a jugar Scouter, en vez de poner 4 en madera, voy a poner 3, para agilizar un poquito el pase, ¿vale? Me traigo otra oveja, me tienen que sobrar estar 2 para después, y me falta por encontrar rotar 2. FC en Arabia es muy arriesgado, así que yo no te lo recomendaría. Aunque solo quieras jugar caballería, tienes que hacer químicas, sí. Químicas no es una tecnología muy cara, en verdad. Puedes hacer la apertura que quieras. Yo te digo que la vamos a ir mejorando un poco. ¿Veis que Telar lo sigo haciendo? Y yo sé que muchos de vosotros no lo hacéis. Pero la apertura es lo mismo, simplemente vamos a cambiar a poner uno de madera antes, de 4. Vienes un poquito de oveja, sí. Bueno, en verdad, podéis cogerla, pero sí. Vamos a hacer unas casas aquí. Y con el Scout, fijaos que lo intentamos tener activo. Aunque ya estoy intentando utilizar menos banderas y más yendo doble, ¿vale? Este va a ir aquí y el siguiente va al jabalí. Tenemos que estar atentos de cuánto le queda al jabalí. Y atentos al sonido de las ovejas, es lo que os digo. Vamos a descargar. Vamos a descargar. Vamos a poner esta aquí. Ya tenemos todas las ovejas. Así que ahora lo que vamos a hacer es explorar por al lado de la base del rojo. Sí, pero no quiero liarlo, Kaiseloto. Da igual eso. ¿En qué le aprendamos? Vamos a poner otra naranja. Y nos faltan dos en frutas. Vamos a subir con 22. Hasta ahora subíamos con 23 y ahora vamos a subir con 22, ¿vale? No, no vamos a hacer Jarras ni Lameo. Ya casi tenemos la comida. Y como vamos a subir con 22 de población significa 21 aldeanos, por lo que vamos a tener 11 en madera y 10 en comida, ¿vale? Tenemos 4 y 4, 8. Nos faltan algunos más. Tú ahí también. Tú ahí. Y tú ahí. 6 y 5, 11. Perfecto. Y ahora tengo ya lo que quiero hacer. ¿Qué nos importa saber ahora? ¿Ahora qué nos importa saber? Mirad, mirad, este. Nos importa saber qué está haciendo él. Entonces vamos a explorar a ver si está haciendo scouts. Estamos atentos con el scout ahora porque en verdad lo único que tengo que recordar es hacer el cuartel. Con dos aldeanos. Les pongo un número a estos dos aldeanos que voy a hacer aquí el cuartel. Y ya los tengo. Entonces cuando quiera hacer el cuartel lo hago ahí. Pero quiero explorar aquí a ver qué está haciendo él. Vale. Me parece como apertura de scout. Sí, va a hacer establo. Vale. ¿Y qué hemos aprendido? Que necesitamos un lancero aquí, otro lancero aquí y otro lancero ahí. En total, tres lanceros necesitamos. Vale. Yo te voy a hacer unos días pasar con metido esto en el mercado de guerrilla del tirón para castillos. Pero eso fue en un mapa cerrado. En un mapa cerrado puedes hacerlo perfectamente. En un arabia no lo hagas porque te puede matar. Hacemos el hacha, hacemos collera. Tres lanceros, que es lo que hemos dicho, ¿no? Y con el ship colocamos. Y ahora ya hemos hecho ya los lanceros. Sí, ¿no? Pues ahora lo que vamos a hacer es fijarnos aquí. Y granjear, ¿vale? Podemos estar pendientes de esto. Primer lancero aquí, composición defensiva. Y estamos atentos de nuestra madera, ¿vale? Vamos a colocar primero nuestros lanceros y luego vamos a atacar. Otro lancero ahí. Perfecto. Y el otro lancero ahí. Y ahora sacamos scout, me traigo el otro. Y vamos a ir poniendo casas. Y granjear, ¿eh? Le ponemos este lancero ahí, composición defensiva. Yo creo que es mejor sacar lanceros que cerraros en corto. Más adelante va a ser mejor cerraros en corto, pero ahora mismo es preferible casi cerrar así. A no ser que os haga nombre de armas, pero contra scout es mejor hacerlo así. Y ahora cuando tenga cuatro scout me centro en el ataque, ¿vale? Vale. Yo suelo utilizar la box formation cuando llevo cuatro, pero eso ya es a gusto, ¿vale? Si me doy cuenta, hago aldeanos en cola y vamos al ataque. Ahora se nos va a ir un poco la economía, pero no pasa nada porque el resto está funcionando. Yo suelo hacer cuatro scouts porque con cuatro ya puedo matar a un lancero a gusto, ¿vale? Y ya podemos ir al ataque. Tienen dos lanceros. Madre mía, estos muros, que raros son. O sea, esto, fijaos, esto ya es un caos para él, ¿eh? Esto es un caos para él. Dar vueltas aquí. Porque no me está haciendo daño. Y está perdiendo un montón de recursos. Tampoco lo regaláis, ¿vale? Tiene muchos lanceros. ¿Merece la pena hacer más scouts? No, no. Encontra ahí un hueco... Él. Un punto ciego. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues nos subimos. Vamos a castillos, ¿no? Nos traemos scouts. Vamos a hacer un mercado. Tenemos recursos y una arrelía. Vamos aquí el lancero con posición defensiva. Y ahora, hemos hecho un... Eso está adelantado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es... Sacar un lancero aquí. Lo tenemos lancero. Y vamos a hacer carretilla porque tenemos muchos recursos. Y con bienamitas, la verdad, es una civi que hay que tratar de hacerlo siempre feudal. Porque se desarrolla muy rápido. Sí, yo pongo mantenetela. Ahora mismo estamos bastante bien. Yo, de hecho, os diría que siempre vamos a hacer guardia urbana, ¿vale? Porque guardia urbana se nota un montón. Fijaos ahora, cuando se desarrolla guardia urbana, cómo es... Cómo vais a ver mucho más mapa. El binamita desarrolla la tecnología en la mitad de tiempo. Es que se ve mucho más, ¿eh? Y vamos a perseguir sus scouts con los nuestros, ¿no? Estamos a punto de subir. Podemos cerrar esto con casa, la verdad. Le ponemos aquí en madera. Y ahora nosotros nos planteamos, ¿qué queremos hacer en castillos? ¿Tiene sentido hacer jinetes contra un español? ¿O creéis que siendo binamita nos interesa hacer más arqueo a caballo? Porque tenemos... El arqueo a caballo no va a ser malo contra Conkis. En el caso que haga Conkis. Y... Contra jinetes no va mal tampoco. Además es arqueo a caballo y binamita, ¿vale? Arqueo a caballo, ¿no? Bien. Entonces, ahora aquí deberíamos balancear nuestra economía. Tenemos 13 granjas que la verdad que para hacer arqueo a caballo está bastante bien. Y más porque siendo binamita nos cuesta... Comida. Entonces vamos a preparar las arquerías, ¿vale? Vamos a hacer las tres arquerías. Y preparamos las tonofías. Entonces, fletching y pureza, ¿vale? Ya con ligeras para los monjes. Eso es demasiado nivel. No va a haber monjes aquí. También puede ver si está cogiendo piedras. Sí, pero en este momento no lo veíamos, ¿vale? Imagínate que la piedra la tiene él aquí. En este caso está aquí la piedra. O sea, podemos verlo. Una, porque no hemos visto la otra. Vamos a poner una. Pero imagínate que la piedra la tiene ahí dentro y no te puedes meter. Pues puedes ir arqueo a caballo que va bien contra los dos. No está cogiendo piedra. Veis que ahora yo estoy controlando los... Empezamos el spam. Vamos a meter esto. Y como veis, ¿qué me está pasando ahora mismo, chicos? Que me sobra oro. Y verdad yo, oro no vamos a... Perdón, oro. Comida. Y nos falta oro. Y tampoco vamos a gastar mucho oro, ¿no? O sea, mucha comida. Lo estoy diciendo ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero confirmar si está cogiendo este oro. Vale, está cogiendo este oro. Punto débil, ¿no? Entonces, quitamos gente de las granjas. Ponemos el punto ruido de las granjas. Y vamos ahí a full. ¿Alguien quiere hacer conquis? Como quiere hacer conquis, vamos a dejar los scouts ahí. Ya no nos da igual perderlos. Y vamos a aprovechar y atacarlo, ¿vale? Podemos vender madera si nos sobra. Para producir más. Y vamos a ir a full aquí, ¿vale? Para llegar a... Vamos a aprovechar el timing que tenemos. Mandamos los scouts ahí y todo el ataque. ¿Vale? Vamos a dar una vuelta por ahí. Y venimos con los scouts. O sea, con los arqueos a caballo. A ver si podemos parárselo un poco. Lo normal es que suba de tafomas, ¿eh? O sea, que no hay problema. Y él no va a mandar esto. Va a subir. Vale. Ahora, importante. Estamos contra conquis. Entonces, en este caso, yo sí voy a priorizar balística. Veis que tengo muchos recursos y los voy a gastar ahora, ¿vale? O sea, vamos a seguir spameando. Y vamos a intentar hacer daño en otro sitio. Pero balística sí es muy buena en estos casos. ¿Vale? Ahora, tenemos puntos débiles en nuestra base. Uno es el oro. Entonces, vamos a hacer un centro urbano en el oro porque nos sobran recursos. Pero la prioridad es balística, ¿vale? O sea, que el segundo centro urbano aquí lo haré más tarde. Pero lo importante va a ser meter las tecnologías, ¿vale? Uy, he perdido un arqueo de caballo. Vamos a meter esto y vamos a meter dactilera en cuanto pueda. Porque ahora mismo él, en realidad, ya casi voy a tener los arqueos a caballo full mejoras. Ahora mismo él tiene un problema y es que tiene que hacer muchas mejoras para matarlo, ¿vale? Y los centros humanos, más que para producir aldeanos, los quiero de defensa. Dadder, muchas gracias por los meses. Ahora voy a seguir produciendo en cuanto tenga tiempo, ¿vale? Pero fijaos que yo estoy muy pendiente de mis arqueos a caballo. Hay que manejarlo. Porque aparte, fijaos, el castillo no defiende. En verdad tenemos aquí, hemos encontrado un punto que él sufre. Encima con dactilera ahora y balística. Uy, 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 uy. Ah, ya sabemos dónde tiene el castillo. O sea, ya sabemos el rango del castillo. Ahora en cuanto veáis un conki tenéis que ver hasta dónde llega, ¿vale? Vamos a aprovechar y hacemos otro centro humano para tener la madera protegida. Lo importante aquí es seguir produciendo y lo juntamos, ¿vale? Además, fijaos que nos ha quedado la base bastante guay. ¿Por qué? Porque por aquí no nos puede entrar. Si entran por aquí, casi tenemos el centro humano. Así que en realidad hacer aquí un par de casas estaría bien. Y si pasa por aquí, o sea, el único punto débil sería el de arriba. Si os dais cuenta y hacéis esto, va a pasar por un centro humano donde tenemos balística y todo. Y aquí seguimos produciendo y pull spam. Yo estoy clicando al... Puede pasar esto, ¿vale? No pasa nada. Pero fijaos que los arqueos acaban ahí con... Con balística se notan, ¿eh? No, en este caso siempre decía balística y dactilera porque estoy contra conquistadores. Y quiero castigarla, ¿vale? O sea, ahora fijaos que a mí me da igual tener un poco parada la economía. Si os dais cuenta, siempre ya aquí hay que estar más atentos sobre todos estos niveles. Pero los arqueos conquistadores son muy peligrosos si hace una bola grande. Pero ahora con balística le podemos perseguir porque se los podemos matar, ¿vale? Vamos a intentar ir por aquí que parece que este lado es débil. Y yo ahora voy a aprovechar mientras se mueven los arqueos a caballo para mirar la economía, ¿vale? Asignamos los puntos de los centros humanos y granjeamos si podemos. Esto es un poquito más complicado, veis que yo sí que lo hago un poquito más rápido. Y vamos a empezar a coger piedra. Voy a coger esta piedra porque esta me va a costar un poquito más defenderla y aquí tengo los arqueos a caballo protegiendo, ¿vale? De hecho, los arqueos a caballo puedo poner ahí el punto de reunión para proteger todo esto. Y ahora vuelvo al ataque. Voy a romper aquí que aquí le hacemos mucho daño. Podríamos hacer esto... ¿Verdad contra conquistador no es tan importante, vale? Y él tiene guerrilleros con todas las mejoras. O sea, si ha invertido en un castillo y ya la está haciendo guerrilleros es una victoria para nosotros. Esto es buenísimo para nosotros. Si no, vamos a quedar aquí. Gracias, crack. ¿Vale? Y ahora miramos la eco. Podemos destruir pintagranjas. Me sobra otra vez oro. Porque no estamos produciendo del todo bien, ¿vale? Si al final nos sobran recursos es por eso. ¿Se hace alguna casa? ¿Los arites del castillo sirve para bajar el castillo? No, no. Es que no hace falta matarle el castillo. La destruirse. Lo que nos interesa es buscar daño. Le sacamos a la pintal de arroz. 30 justo, de hecho. Y fijaos que yo he tenido mucho tiempo para el centro humano. Pero ya veis que es un poco saber qué priorizar también. Una victoria para nosotros que haga guerrilleros si ha hecho un castillo. No para él.